Los instrumentos de marimba se tocan en Chiapas y en Guatemala, en Centroamérica. Es más popular en el sur de México también. La estructura quizás tiene cierta diferencia en la manera como los construye, pero la música tiene la misma extensión entre las comunidades. El estilo de la música sí varía también. Entonces, esta música siempre ha tenido una historia más que todo del estilo precolombino. La música maya es expresión espiritual. Esta melodía va a ser directamente de raíces indígenas. Este se llama El Barreño. Le vamos a dar ahora un ejemplo de la música que se toca en las ciudades de Guatemala. En México hay tres estilos, que son de tres estados diferentes, que es el estilo chapaneco, el estilo tabasqueño y el estiloочки. y el estilo ojaqueño. La siguiente pieza es de Tabasco, la diferencia de esta pieza es que usa diferentes tambores que se le llaman los tamborileros, son como cuatro tambores y aquí mi amigo Saume de Venezuela nos va a ayudar un poco con el tambor bajo que lleva el ritmo como del corazón. Gracias por ver el video.